Jesús no vino a quitarte la cruz sino a enseñarte como llevarla así que Jesús no vino a quitarte el proceso sino a enseñarte como depender en medio de él hay gente que quiere que se lo quiten lamentablemente él no lo va a hacer tenemos que llevar la cruz cada día esto no es un asunto de un día es un asunto de todos los días porque todos los días nosotros vamos a tener que enfrentar muchísimos tipos de problemas